Caliposa Kfitosa Camp Nou Ni wosidim yulong lewa blongie Kotbaba, bilongie Ni wosidim yulong lewa blongie Tulong, wosblong you, kotbaba Ni burukin waraika Tulong, wosblong you, kotbaba Ni kalabi mauntenika Tulong, wosblong you, kotbaba Lagi sebewa sini Ayukin kisesege Yuk putih mrengot loeng bukrola Sani sebeku kimi Hayukin masaya Yuk putih mrengot loeng bukrola Imu amiu, imu jisceso Imu americinala Genbi miña pereyo Imu amiu, imu jisceso Imu americinala Genbi miña pereyo Tulong, wosblong you, kotbaba Ni burukin waraika Tulong, wosblong you, kotbaba Mi kalabi mauntenika Mi kalabi mauntenika Mi kalabi mauntenika Mi burukin waraika Genbi miña pereyo Genbi miña pereyo Genbi miña pereyo Gracias por ver el video